qué bueno que nos acompañan en este tema siempre de relaciones interpersonales el autoconcepto de las relaciones interpersonales es algo que va de la mano por lo mismo debemos entenderlo, precisarlo, comprenderlo y por supuesto exteriorizarlo déjenme un poco presentárselo a través de este video el objetivo será conocer el autoconcepto y sus relaciones interpersonales cómo estos elementos en este caso se colocan a la par y pueden desarrollarse por supuesto los vamos a describir, esa será nuestra meta y cómo estos en determinado momento tienen su alcance directo para que al final podamos tener una competencia de identificar el autoconcepto y las relaciones interpersonales en ese proceso sistemático y sistémico cuando hablamos del autoconcepto y las relaciones interpersonales tenemos que hablar de su articulación desde su formación y para lo mismo estamos hablando de que estas áreas y estas características hacen una incursión directa para validar el proceso y cuando hablamos de valididad del proceso nos estamos refiriendo a lo que Hurler o Stockton decían elementos necesarios para que el autoconcepto y las relaciones interpersonales puedan desarrollarse el primero es el ser organizado el autoconcepto organiza y es organizado por las experiencias de la persona y ahí es donde entran las relaciones interpersonales porque permite un proyectivo directo el segundo es que es multifacético ¿por qué? porque engloba dimensiones como lo académico, lo social, lo emocional, lo familiar, lo físico y esto permite entablar un lazo vincular directo el tercero es esa estructura jerárquica o ese carácter evaluativo que se puede hacer dependiendo de la edad y la valoración de cada sujeto esas dimensiones de autoconcepto que tengan pueden ser desarrolladas mucho más propias algunas de ellas van a tener diferentes significados y diferentes niveles de importancia la evaluación va a depender casi siempre de la cultura, del estrato social pero también de la pertenencia del individuo y cómo éste se ve el cuarto está hablando de esa estabilidad del autoconcepto global es ese proceso estable que se puede tener no sólo de cómo me veo sino sobre las relaciones que yo poseo esas dimensiones que son más significativas para cada persona y son más estables en aquellas dimensiones en donde se consideran menos importantes es decir, es en especial atención aquellas dimensiones en donde son muy dependientes del contexto estas son aquellas que son más propensas a variar y esta estabilidad dependerá mucho de estos contextos el quinto no menos importante es el experimental es que cuando se va construyendo con el tiempo a través de las distintas experiencias del individuo y según etapa de desarrollo que atraviese éste va a permitir tener un espejo y por supuesto a través de ese espejo desarrollar esas relaciones interpersonales y el número seis es el diferenciable aunque se encuentre relacionado a diferentes variables a diferentes situaciones y éstas en determinado momento puedan ir formándose en ellos siempre habrá un valor único en cada uno de los sujetos en cada una de las personas y esto va a permitir que las relaciones interpersonales puedan proyectarse de una manera más significativa qué gusto el poder compartir con ustedes el autoconcepto y su vinculación con las relaciones interpersonales y su vinculación con las relaciones interpersonales